muy buenas noches terapia musical y desarrollo personal esta noche capítulo número 233 todos los domingos 8 de la noche aquí en la ciudad de union city nueva jersey estados unidos y dependiendo donde usted resida a lo mejor una hora más o una hora menos capítulo 233 siempre dejamos nuestro teléfono y nuestro correo electrónico cualquier pregunta o cualquier tema contáctenme siempre nosotros nos gusta regalarnos un like suscríbete y también compártelo con todas tus amistades y familia no importa si lo ve uno o dos miles lo importante es que aquellos que lo vean nos escuchen saquen algo positivo de nosotros mi nombre es en gk espero le guste este capítulo número 233 en nuestro tema de desarrollo personal mentiras piadosas cuidado porque cuando comenzamos con esas mentiritas que le llamamos son mentiritas chiquititas porque hay que hacerlo para que nos salgan bien las cosas hay que tener mucho cuidado porque todo crece así como los árboles crecen como el amor crece en las amistades en la ternura también las mentiritas esas que usted dice piadosas van creciendo entonces se vuelve un hábito de hacer esas mentiritas y crecen y son mentiritas más grandes más grandes grandota entonces se vuelven algo negativo que van a afectar de una manera u otra su vida cotidiana y van a afectar su futuro hoy tú dices voy a mentir una cosita para que me den el trabajo y a lo mejor le dan el trabajo pero ya cuando está en el trabajo a lo mejor mientes para conseguir otras cosas y otras cosas y va mintiendo y va mintiendo y se vuelve algo entonces ya como que es parte de tu personalidad parte de lo que haces hay mentiras que te pueden llevar a la cárcel hay mentiras que te pueden llevar al fin de tu matrimonio de la amistad hay mentiras que puedes perder el trabajo hasta la vida puedes caer hasta preso y entonces que va a pasar con esas mentiritas piadosas que ya no son piadosas son mortales cuidado mi nombre es Angie Kay en nuestro tema de terapia musical o música en general muchos me preguntan maestro para que sirven esos pedales del piano hay tres pedales en el piano de madera de cola como le dicen y muchas veces las personas compran un teclado un piano electrónico un keyboard como se le dice y trae un pedal entonces cual es la diferencia bueno el piano de madera tiene tres pedales el sustain otro que es en el medio para combinarlo con el de la izquierda que son para los bajos y para los sonidos que son mediante y tienen su rejuego se usan muchos en la música clásica para la música popular casi siempre usamos el pedal de la izquierda cuando hay tres que es el sustain siempre le refiero a mis alumnos que es una comparación como un micrófono que está seco que no tiene la reverberación no tiene ningún efecto el piano cuando tú lo tocas así sin el sustain pedal y cuando debes usarlo suena bien seco y dependiendo del estilo de música pero cuando se toca balada música que los pedales se han inscrito si usted no lo usa entonces el efecto no está ahí y no se oye como un piano grandioso es como un micrófono un cantante cantando una balada con ese micrófono sin ningún efecto de una reverberación que ayuda al cantante a tener un ambiente una acústica bien bonita los pedales son para la dinámica los pedales son para embellecer los pedales son para que haya una acústica y semejar un salón grande o pequeño dependiendo la cantidad de pedal que usted usa en lo que sea para cantar en cualquier instrumento que lleven pedales así que no confunda una cosa con la otra esos tres pedales de los instrumentos acústicos como el piano de cola lo usan porque hay que usarlo pero en los keyboard casi siempre se usa uno porque la música popular no requiere de tanto mi nombre es en gk espero les esté gustando este capítulo número 233 de la terapia musical 8 de la noche aquí en la ciudad de union city nueva jersey y siempre dejamos nuestro teléfono nuestro correo electrónico cualquier cosa contáctame mi nombre es en gk espero les esté gustando este capítulo 233 consejo ya ustedes saben este consejo más vale llegar tarde que nunca siempre creemos que llegar tarde es algo muy malo pero a veces se nos presentan cosas en el medio somos humanos hay miles de cosas que no se puede hacer cosas en el ambiente y a veces llegamos tarde no porque queremos mejor llegue y haga de su excusa si son reales pero no mientas la excusa es real llegue tarde por esto y entonces es mejor llegar tarde que nunca porque cuando usted habla mentira porque está tarde la otra persona siempre se va a dar cuenta pero cuando usted habla con la verdad se nota que ha llegado tarde porque algo le pasó en el camino mi nombre es en gk en nuestro tema general entre más quieras cambiar tu cuerpo ya sea hombre mujer cirugías por aquí cirugías por allá el cabello esto estirarse la piel lo que sea ponerse senos ponerse más cosas en tu cuerpo para volverte más no sé más bonito más bella más masculino no sé en el tiempo real en el tiempo real ok usted va a adquirir lo que usted quiere la percepción está más bonito más bonita orgulloso de todo pero en el futuro cuando lleguemos a la edad tercera si llegamos todo lo que usted se ha puesto es va a trabajar al revés usted va a lucir mucho más feo entonces no hay para atrás porque toda esa belleza se va a convertir en feura como yo le digo y entonces esa vejez usted va a parecer como dice mi amigo como una pasa esa pasa bien arrugada así porque porque la piel no va a aguantar más nada y no va a ser como un fruto que es natural ponerse viejita con su proceso natural es decir que tenga mucho cuidado con el exceso de pretender ser mejor físicamente porque a la larga cuando usted esté mayorcito todo va a ser al revés y recuerda que el amor es de adentro es de adentro no es lo que se ve el amor verdadero o la belleza la belleza es interna mi nombre es Angie K espero les haya gustado este capítulo número 233 de la terapia musical y desarrollo personal con algunos consejos y temas en general para todos ustedes 8 de la noche todos los domingos la ciudad de en Union City Nueva Jersey y recuerde dejamos nuestro teléfono nuestro correo electrónico para cualquier cosa contacta suscríbete danos un like y también comparte los programas porque siempre tratamos de hacer cosas positivas para todos ustedes pasen ustedes una muy buena noche y muchísimas bendiciones mi nombre es Angie K un saludo